Ahí anda la Porfiria jugando con Jade, esa Porfiria es canija, no suelta hasta que rompe la chamarra, tiene buen filo, juega pero tiene unos dientes muy filosos, ven Porfiria, porfiria Ven, ven Porfiria, ven, vengase ya, deja la Jade, no le rompa su chamarra, que a mí ya me rompió la mía, me estás agarrando el cuero, porfiria tienes que calcularle, porfiria no, 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 suelta mi chamarra, no vas, esta Porfiria siente ya rasos dientecillos están bien filosos, ven Porfiria, tranquilízate Porfiria, aquí está tu camita, vente, acá, échate en tu camita, mira la Porfiria, bueno ahí es divertente, tú sabes cómo va a dejar tu traje de Santa Claus, mira más, a ver Porfiria, mándale saludo a tus seguidores porfiria, esa sí, esa Porfiria, sí, tiene muchos seguidores la Porfiria, todo, todo mundo la quiere, ven Porfiria, ahí te avalian, está disfrutando la maca, porfiria no, debes aprender a aprender a morder, sin morder la carne, nada más muérdela, y nada, pero más con qué fuerza me jala, no, ya está rompiendo mi chamarra, y nada más tengo dos, que voy a hacer al rato sin chamarra Porfiria, ese sotercito así porque está más grueso,